Muy buenas seguidores del cromo y del fútbol en general Hoy estamos aquí una vez más con un nuevo vídeo Y hoy os traigo Aquí está, aquí la podéis ver La caja de 50 sobres de Adrenaline, ¿vale? La vamos a dividir en dos vídeos, ¿bien? Vamos a hacer dos vídeos porque creo que podemos disfrutar más de las cartas Si lo hacemos en dos vídeos ¿Qué quiero decir con esto? Que si me abro los 50 sobres A mí no me gusta hacer vídeos extremadamente largos En un vídeo voy a ir pasando las básicas muy rápido Y cosas así Y creo que no vamos a disfrutarla al 100%, ¿vale? Así que hoy viernes vamos a hacer el vídeo de la primera parte Y el lunes, en el horario ya habitual Lunes, miércoles y viernes Abriremos la segunda parte O sea, hoy vamos a abrir 25 sobres de un lado Vamos a abrirnos todo un lado Y 25 sobres del otro lado lo abriremos el lunes Hay que tener en cuenta que en esta colección Vamos, en estas cajas, en teoría En las primeras Vienen, lo diré Viene un balón de oro en cada lado En teoría, ¿vale? Así que, bueno En teoría, en el vídeo de hoy nos tiene que salir un balón de oro Y el próximo día nos tiene que salir otro Bien, el domingo Os dije que os subiría el colocando cromos Pero ya lo veremos, ¿vale? Estaros atentos Suscribiros al canal Y así os avisará de si lo subo o no Porque ya veré Si me da tiempo o no me da tiempo Que esta semana hemos grabado muchos vídeos Y no sé, no sé, no sé Si me dará tiempo, ¿vale? Así que ya os lo he dicho Suscribiros para no perderos nada Haremos un sorteo de una caja de esta Dentro de muy poco Así que estaros atentos Y nos vamos a ir a la mesa Y vamos a empezar con el vídeo Así que venga, vamos a ello Antes de empezar Os recuerdo que En el juego online, ¿vale? En lo que viene detrás de las cartas Podéis seleccionar vuestro youtuber favorito, ¿vale? Os dejaré abajo en la descripción Mi código de youtuber, ¿vale? El que espero que uséis Y a través del cual También podéis ganar premios Una silla gaming Casco gaming Patín eléctrico Muchísimas cosas, ¿vale? Así que me gustaría Que fuésemos los primeros En esa competición, ¿vale? Así que os dejo por abajo Mi código de youtuber Aún así, si ponéis Chrome FC Os voy a aparecer Y nada, me podéis seleccionar ahí Y todo eso Ya sí que sí Nos vamos a la mesa Bueno, pues como veis Ya estamos por aquí por la mesa Aquí tenemos la caja, ¿vale? Y nada, pues oye Vamos a abrirla A ver, a ver Por aquí Mismamente Ahí está La caja es muy bonita Queda muy guay ¿Vale? A ver Ahí está Quitamos este plástico Viene aquí el precinto Para eso necesitaba yo esto A ver, a ver Vale O la hemos abierto Más o menos ¿Vale? Y vamos a cogernos Este lado entero ¿Vale? Cogemos el lado entero Esto lo dejamos aquí Para el lunes Como ya os he dicho Y nada Sin más Vamos a empezar A ver Que nos va saliendo Venga Vamos con el primer sobre Estos primeros sobres Son la parte de adelante Y normalmente Y normalmente Ah, vale Viene fatal Pero no Pero no Era parte del sobre Moreno Y por último Y por último un portero Que es Vaslic El guante de oro Del Sevilla Vale Perfecto Vamos a echar esto Un poco para acá ¿Vale? Ahí está Ahí lo veis Me gusta siempre que veáis Los sobres ¿Vale? Y nada Vamos a seguir Ahí está Madre mía Gareth Bale Me ha salido Tropecientas veces ya No me podía salir Otro supercrack ¿Vale? Ahí está Gareth Bale Lo dejamos por aquí Bueno Para que lo sepáis Tenemos a Alex Moreno Denis Suárez Dimitrovich Vadillo Este es el La letrilla Y por último Tenemos a Enric Gallego Del Getafe ¿Vale? Cuando sale un supercrack Suele salir solo Esa limitada Cuando no Cuando salen otras Salen más ¿Vale? Tenemos a Buley Ahí está Del Español Damián Suárez Del Getafe Kini Del Granada Esto va a ser un Ironman No Es un tridente Tenemos a Valien Raillo Y Baba Del Mallorca Ahí está Luego por aquí tenemos a Frenkie de Jong Ahí está Ya se lo hemos quitado Eso que tenía ahí Y por último Tenemos un ídolo Que es Gaya del Valencia Ahí está Ya sabéis Mis favoritas Las ídolo Continuamos A ver A ver Ahí está Espero que estéis disfrutando De la colección Espero que estéis viendo Todos los vídeos Ya sabéis que Aparte de este Hemos subido otros dos Y bueno Pues eso Que si estáis suscritos Sois super pesados con eso Pero es que si estáis suscritos Os avisan de los vídeos ¿Vale? Y es más fácil Que os enteréis Y podáis ver todos Os enteréis de los sorteos Cuando subimos Diferentes cosillas Y tal ¿Vale? Venga Gameiro por aquí Rosales Esta es la letra Vamos a ver por aquí Tenemos Doble Ironman Del Real Madrid Marcelo Y Mendy ¿Vale? Lo dejamos Por aquí mismo Y aquí tenemos Alchimi Ávila Plana De Osasuna ¿Vale? Perfecto Vamos con el segundo Bueno El segundo sobre El siguiente sobre ¿Vale? Y vamos a ver Que sale por aquí Tenemos a Bono Portero del Sevilla Zaldúa De La Real Brandon De Osasuna Vamos a ver Vamos a ver este medio Es Kagin Lee Diamante Muy chula Ahí está Kagin Lee El jugador De El Valencia Joven Promesa Y por último Tenemos A Santi Mina Ex del Valencia Ídolo Con el Celta De Vigo Ahí está Perfecto Pues venga Vamos a continuar La verdad que Os soy sincero Me está encantando La colección Todavía Cuando estoy grabando Esto no he metido Ninguna carta En el álbum Pero creo que va a quedar Brutal ¿Vale? Oyer Por aquí tenemos A Isco Lumor O Lumor No sé cómo se dice Exactamente De El Mallorca Un delantero Que es Ansu Fati Meteorito Ahí está Otro de los meteoritos Ahí está Ansu En el vídeo Del pack de lanzamiento Dije que no venía ¿Vale? Pero sí Sí que viene Lo que no viene Es con La carta básica Martín Del Alavés Y por último Tenemos A Siobas Ídolo Del Leganés Pues perfecto Vamos con Otro sobre A ver A ver Vale Y voy a ver Si mi teoría funciona Detrás va un supercrack Vamos a ver si viene Alguna especial más Tenemos a Cuellar A Gonalons A Yene A Aridane El Loguito Vamos a ver cuál es esta Tridente Que bueno Yo no la considero especial Pero aquí está Sergio León Borja Mayoral Y Roger Y por aquí tenemos a Cazorla Supercrack Ahí está Cazorla Con el Villarreal Perfecto Muy chula Y vamos con el siguiente Fijaos que este año Las supercrack Siempre suelen ser Las más difíciles Y las Que suelen ser más bonitas De las series especiales Y tal Pero no me Tampoco me Llaman mucho la atención Ya No sé Tenemos a Ferreira Por aquí Arbilla Rafinha Loren Pedraza Y por último Tenemos a Maxi Gómez Plana Del Valencia Pues de lujo Vamos con El siguiente sobre Y tenemos Un guantes de oro Tenemos por aquí A Fernando Pacheco ¿Vale? Y también Un doble Ironman Que es Jiménez Isavic Ahí está Del Atlético de Madrid Perfecto La letra D Adrenaline Y por aquí tenemos A Canales Al Englet Alemar Y a Sergi Roberto Seguimos Venga Sobrecito nuevo En teoría Bueno De momento No ha salido El Balón de Oro Debe salirnos Uno en este lado Yo creo Tenemos a Beñat Por aquí Sibera Moigómez Marcos Llorente Por aquí tenemos Un medio Que es Cucurella Diamante Del Getafe Dejamos por aquí Y soldado La carta básica Del Granada Perfecto Pues siguiente sobre Y vamos con Fabricio Con el Mallorca Fran Mérida Unai Simón La letra Esta que va a ser especial Si Es Pau Torres Diamante Del Villarreal Ahí está Luego por aquí tenemos A Tello Del Betis Y por último Tenemos a Orellana Plana Del Eibar Perfecto Pues siguiente sobre Y ojito Que se viene Buena carta Nos sale Luis Suárez Supercrack Ahí está Con el FC Barcelona Perfecto La dejamos por aquí Y fijaos Ninguna Especial más Cuando sale Supercrack O Balón de Oro Sale solo una Waldo Maxi Gómez Koundé Pina Y Reguilón Venga Continuamos Todavía tenemos ahí La tensión Barra Emoción De que nos salga Un Balón de Oro Veremos a ver Cual nos sale Si nos sale Vale En este lado Esperemos que sí David Soria Guantes de Oro Ahí está Perfecto Me gustan mucho Los guantes de Oro Esta temporada Y por aquí tenemos A Sañan A Rubén García Lago Junior E Iborra Continuamos Llevamos ya Yo creo Algo más de la mitad O la mitad de los sobres Y tenemos A Toni Kroos A Roger A Cristian Rivera Por aquí tenemos Delantero No tiene pinta De balón ¡Ah, sí! Pues sí Tiene pinta De balón de oro Es que Yo me fijo Ah, vale Sí En el relieve este Por aquí Ahí lo veis Vale Y sí Sí que es balón de oro Tenemos A Hazard Ahí está Hazard balón de oro Con el Real Madrid Bueno, le tenemos Ya sabéis que No me viene nada mal Porque hago dos colecciones Así que No hay problema ¿Vale? Pero bueno Nos sale el primer balón de oro Más o menos por el centro De la caja Estaba O sea, por el centro Del lateral Así que Continuamos con Sergi Guardiola E Isaac Pues vamos Con más Ahí está Y tenemos Por aquí Al Viol Plana Perfecto Y Por aquí también tenemos A los Tridentes Las colocan como especiales O sea, las de Tridente Las colocan como especiales Pero la verdad Que no Que no son especiales Cabrera por aquí Vargas Y de Marcos Bueno Continuamos A ver si nos sale Algún super crack más Balón de oro No, no va a salir Ninguno más En este lado En el otro lado Tiene que salir otro Vale, y tenemos por aquí A Ramiz Ídolo De Leibar Luego la de Tridentes Por aquí también Y tenemos José Ángel Gabriel Joel Y Coquelin Continuamos A ver este sobre Que tiene vida Y tenemos A Samuntiti Con el Fútbol Club Barcelona Morata Con el Atleti Córdoba Jordán La letra Sergio Herrera Y por último Un medio Que es Martín Odegaard Ahí está Super crack Con la Real Sociedad Muy chulo Ahí este Martín Odegaard Odegaard Y oye Un super crack Más Que son los más Complicados de salir Y ahí están saliendo Vale Tenemos a Domingos Duarte Ahí está Montoro Chichizola Odegaard Ahora en su carta Básica Medi delantero Tenemos Tridente Del Valencia Y por último Tenemos a Aduriz Ídolo Ahí está Tenemos a Aduriz En su carta Ídolo Como ya os dije En un vídeo anterior Últimas cartas De Aduriz En Adrenalin Después de esta temporada Ya se retira Tenemos a Caleri Por aquí Paulo Oliveira Oliveira Sí Santi Mina Estupiñan El código Luego por aquí Tenemos a Chuguece Vale Perfecto Y por último Tenemos a Jordán Plana Del Sevilla Perfecto Esta es de Plana Ponedmelo por los comentarios Vosotros que lo sabréis Mejor que yo No sé muy bien Qué significan Es decir Porque normalmente Los diamantes Son jugadores jóvenes Los ídolos No significan nada Porque son jugadores De equipos Bueno Ya está Y los Plana No sé No No sé qué sentido Tienen Vale Así que si alguno Lo sabe Que me lo diga Vale Guardado Ahí está Neto Diego Costa Febas Omeruo Y por último Tenemos aquí A Joao Félix Supercrack Con el Atlético De Madrid Pues chulísima Ahí está La carta de Joao Y venga Vamos con otro sobre Nos quedan No me he dado cuenta Y ya solo nos quedan Tres Pues continuamos Tenemos al Lago Junior Ahí está El tridente del Barça Mira Ansu Aleñá Y Carles Pérez Aleñá que está en el Betis La A de Adrenalin Y por aquí tenemos A Muniain A Rodrigo Eli A Baca A Baca Y a Militado Del Real Madrid Y ya sí que sí Últimos dos sobres Vamos con ellos Donde tenemos A Puertas Muy chulo el cromo Ídolo El tridente del Madrid Valverde Valverde Rodrigo Y Jovic Y por aquí Tenemos A Sanemeterio A Rodrigo A Diego Carlos Y a Cabaco Y ya último sobre Se nos acaba la apertura Pero ya sabéis Que va a haber más Estamos lunes, miércoles y viernes La semana que viene subiendo vídeos Y a ver Si yo veo muchos likes Muchos likes me refiero Más de 500 En este vídeo Hago el esfuerzo De este fin de semana Aunque yo tenga partido Aunque tenga partido Con los niños A los que entreno Y todo De subir el domingo El colocando cartas ¿Vale? Pero tengo que ver Que dejáis muchos likes ¿Vale? Así que nada Continuamos con Nacho Monreal Ocampos Soriano Esta la dejamos aparte Es que Yo no llevo vida De youtuber Como tal O sea Yo trabajo Tengo mis cosillas Y estoy estudiando O sea Que no tengo Full tiempo para esto Pero No obstante Si vosotros Si yo veo que apoyáis Lo hacemos A tope Tenemos por aquí A Yene Que viene ahí Un trozo Bueno Yene Supercrack Del Getafe Me gusta que haya Supercrack del Getafe No me suena El año pasado No sé si Jorge Molina Era supercrack No lo sé Kappa y Yuri Doble Ironman Y por aquí tenemos A Bryce Méndez Del Celta de Vigo Ahí está Pues bueno Esta ha sido la apertura Nos ha salido Hazard Balón de Oro Y recordad Que nos queda Ahí está Ahí se puede ver La otra mitad de la caja Así que Vamos a despedir el vídeo Bueno Pues hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Un montón Y nada Hemos abierto media caja Nos ha salido otro Balón de Oro Y ya os digo Si No No sé que os iba a decir Ah bueno Que si Ya sé lo que os iba a decir Que esta semana Hemos subido más vídeos Vale Intentaré Dejaroslo ahora al final Para que podáis verlos Y nada Que si no estáis suscritos Os suscribáis Para poder ver todos los vídeos Sin que se os acumulen Vale Así que Lo dicho Muchísimas gracias Por estar aquí un día más Como siempre os digo Y nos vemos en el próximo vídeo Así que nada Un saludo y Adiós